...y pronto también, a su libertad. No, con la confesión que le saqué a Orlando, eso me han hecho. Mira, ¿y el tipo este no te ha llamado? Sí, ¿cundamba? Se fue de la escándula que formó en ese hotel, ¿tú te crees que jamás va a volver a llamar? ¡No! Yo abro, mamita, tira. Ay, yo subo aquí. Dale, ve. Bueno, ¿aquí vive Carmen Barrios? Sí. Ay, bien, también. Créeme aquí, señora, y rápido, porque el encuento ya va a salir para trabajar. Pongo que va a parar, muchacha. ¿Esas flores con bomba? ¿Son para mí? Ay, va bien. Para Carmen Barrios, con rendida admiración, Luca Gallardo. ¿Qué tal, mamita? ¿Qué? Dígame este amor. Lucas. Mamita, ¿cómo te dicen a ti? ¡La arrasadora! Con rendida admiración, dice, compadre. Dame acá. Para Carmen Barrios, con rendida admiración, Luca Gallardo. Ay, no. Pero eso es muy descomunal. Ay, mamita, mira, eso me está tan rendido por ti, que lo que le faltó fue ponerte el doctora. No, no, bebé. Pero no, qué va, compadre. Esto no puede ser, porque ese tipo es policía y él en especial se la tiene jurada a Valeria. No, qué va. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, mamita? Nadie es perfecto, chiquita, mira lo que me dice. Ay, venga, venga, venga. ¡Epa, mi gordo! ¿Cómo estás? ¿Qué, mamá? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la vida? ¿Aquí? ¿Qué pasa? Que estás como asustado, mía. ¿Qué haces, tontontama? No, me quedé loco. ¿Qué pasó? ¿Sabes a quién vi caminando por el barrio? ¿A quién? Al Lenin. ¿Qué tal? ¿Por qué, Valeria? No puedo borrarte. ¿Qué pasa, Miguel? ¿No puedo ver el nombre de Lenin en el teléfono? Te amo. Tú siempre serás mi emergencia. Te amo. Y voy a darte un hijo. ¿Por qué tenía que llamarme ese desgraciado? Miguel. No, basta. Hasta ya, ya no me atormentes. ¿A mí? Perdón. Perdóname, Imperio, perdóname. Es Valeria. Al menos no veo que era el hombre ese. ¿Pero para qué me está llamando ese tipo? Será libre. Tengo pruebas de su inocencia. Y será mi mujer, mi esposa. Mi amor. Ya yo te prometí. No puedo ver más nunca a Valeria Aguirre ni voy a hablar con ella. Yo se lo prometí. Te autoricé, mi amor. Me puedes regañar cuantas veces tú quieras. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿ah? Perdóname. Me desea perdóname, mi amor. Perdóname. 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 Tú a mí, Imperio. Perdóname. 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 Él se ve todo estropeadito. Parece que el viaje lo dejó todo arruinado. Ah, sí, el viaje está bien. No se ve la mujercita esa por la que llevó a la Leona. ¿Y en dónde se está quedando? Porque acá ni que se le ocurra acercarse. No sé, me da cosa. Porque hasta Plata me pidió prestado para comer. Me da lástima, ¿sabes? Ay, sí, pobrecito Lenin. Anda, gordos. Anda, decíle que yo aquí le tengo un manjar de alacranes con vidrio molido. Con chile picante para que se reviente. ¿Tú no me perderías? El que se pueda no hace falta. Y yo al desgraciado Lenin más nunca lo quiero aquí en mi casa. Porque lo de Marilín es que más nunca se lo perdono. Camila. Ah. Aquí, despacio. Ay, pero ¿qué es esto? ¿Ven por aquí? Ajá. A la rueda, rueda de pan y canela. Ay, ay, ya, 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 Max. Que me estoy mareando, me estoy mareando. Si no quieres ir, acuéstate a dormir. Sí, bueno, aunque a dormir no creo que te vayas a acostar. Eh, eh, ya va, Max. ¿Dónde me trajiste? Ah, ¿dónde está? Ay, Max, mucho cuidado para donde tú me trajiste porque... No, tranquila. Tranquila, mi amor. Aquí estás bien. Ajá. Es un premio. ¿Un premio? ¿Y por qué? Bueno, por... Por ser tan bella. Por darle color a mi vida. Porque le hablaste a tu mamá de mí. Le dijiste a tu tío que estabas enamorada. Y porque terminaste con tu novio. Ajá. Por eso. Entonces... Mira. Este es tu premio. ¿Mm? Este apartamento es todo tuyo. Mío. ¿Sí? Se trata de justicia, gordo. No de venganza. Porque yo aprendí que la vida se encarga solita de cobrarle a cada quien lo que se merece. Y por eso que más nunca voy a recibir a Lenny aquí en mi casa. Bueno, yo lo decía con muerte caridad. Ay, sí. Me parece bien. Me parece bien que sufra. Y que aprenda que todo en la vida es facilito. Y que aprenda a valorar lo que era suyo. Lo que tenía. Y que perdió por desleal. Por ingrato. Ay, así se habla, Leona. Es más... Si te hace feliz, dile. Dile que sí. Que me hace falta. Que lo extraño. Y que no lo he encontrado sustituto. Porque él es un modelo... Irrepetible. Descontinuado. Es más... Ya va. Aquí, en esta gaveta, yo tengo guardadas las cosas más bonitas, más importantes de mi vida. Es que tenía que guardar esta flor seca que me dio, que me regaló Lenny. La única flor que me había dado un hombre. Toma. Pásala. Y le dice que todavía la tenía guardada. Entre mis cosas importantes. Y recuerdos bonitos. Pero... Ya no. Bueno, sí, va, yo se lo digo. Bueno. Chao. Chao, Leona. Chao. 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 Y mira. No te digo nada de Marilyn. Poder inmaculada. Como se llame. No. La verdad que no. Manita. Cuéntame. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué, compa? Bueno, digo yo. Vamos a secar toda esa flor y mamita. Porque el que te la regaló, el policía, eso sí es un hombre, mujer. En mi segundo intento voy a ser mejor. No voy a... Ay, no, Max, de verdad, no me parece, ¿sabes? Yo no te puedo asistir a este apartamento, ¿no? No es correcto. ¿Qué? No. Con estos muebles de revista. Y este tremendo pantalla plana. Pero, ¿qué pasa? ¿No te gusta? No, no, sí, sí es bellísimo. Sobre todo la cama. Es enorme. Mínimo diez personas caben ahí. Es que lo que no me gusta es que... Nada, agafa. ¿Qué le vas a decir? Es espectacular. Y el tope de la cocina de mármol. Es que yo no... Yo no quiero sentir así como que si tú me estuvieses comprando, ¿sabes? No, 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 no. Te lo juro que esa no fue mi intención. Bueno, pero yo no sé, no sé. Quizás tú en el futuro pienses que yo estoy contigo por puro interés más y... De verdad, yo no lo puedo aceptar, de verdad. Loca. ¿Cómo se te ocurre decir que no? Capaz ahí se lo cree. Y no te pierdas las lámparas. Ven acá, mi Gaby. No sé, yo creo que tú estás algo confundida, algo está pasando por tu mente, pero... Está bien lejos de mí hacerte mal. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrada a esto. De verdad. Eso sí. Ay, me acostumbro rapidito. Mira, yo... Yo lo que creo es que tú y yo... Debemos disfrutar esto tan bonito que nos está pasando.